Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 16 al 17 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. Las narices tienen un gran simbolismo durante el encuentro de Don Quijote con el Caballero de los Espejos y el encuentro de Sancho con Tomé Especial. En el comienzo del capítulo 16 se reflexiona sobre esto, lo cual nos permite continuar leyendo el episodio anterior como una parábola sobre moros y cristianos, sobre amigos y enemigos, y sobre lo que significa ser vecino en la España del siglo XVII. El nuevo Caballero que hemos conocido se vuelve también simbólico poco después. El Caballero del Verde Gabán es una figura profundamente erasmista. Esto es, en comparación con el combativo fanatismo de Don Quijote, Miranda es razonable y moderado en su modo de vida y creencias. Durante su conversación con Don Quijote sobre la educación de su hijo en la Universidad de Salamanca, tenemos otro detallado vistazo de los propios principios estéticos de Cervantes. Estos incluyen una férrea defensa de la poesía lírica española, pero también un claro reconocimiento de que la escritura creativa toma a menudo la forma de sátira política. Esto explica la importancia de Ovidio, Horacio y Cicerón en estos dos capítulos. A continuación, en el capítulo 17, ejemplificando la sátira de Cervantes, tenemos el locamente heroico enfrentamiento de Don Quijote con los leones de Felipe III. Aquí, Don Quijote es el clásico héroe romántico que impresionó a muchos lectores del siglo XIX con su lucha apasionada contra toda posibilidad de ganar. Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Pero también es el guerrero en contra de la invisible y siniestra práctica de la manipulación monetaria que hiere al pobre robándole su riqueza y dándosela al rey y a sus consejeros de la corte, es decir, al Estado. La inflación monetaria dirigida por el poder dominante es un problema laberíntico, además de universal. Esto explica por qué Don Quijote se da a sí mismo un nuevo apoyo y por qué Ciri Amete está aquí más impresionado por el caballero de los leones que en ningún otro lugar de la novela y por qué la figura erasmista representada por Miranda de pronto genera respeto por nuestro loco que tiraba acuerdo. Muy bien, hasta aquí el resumen de los capítulos 16 al 17 del libro. No te pierdas el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias! ¡Gracias!